Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El sábado 9 de febrero de 2019 miembros de la seguridad privada de Lewis atacaron a manifestantes de la cuarta marcha por la soberanía cuando recorrían los caminos de libre acceso al lago escondido en la provincia de Río Negro. Cumplen, como si fuera un estado paralelo, funciones de seguridad aún delante de las fuerzas policiales que no tienen voz, declaró Guillermo Caviasca, miembro de FIPCA, Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua. Sin embargo, la agresión más clara la recibieron los manifestantes que viajaban en un kayak por el lago para colocar una bandera argentina en una isla, la cual no tiene propietario, y fueron arrojados al agua helada por los mercenarios de Lewis desde una lancha. En estado de hipotermia fueron entonces trasladados por esta misma patota y abandonados en la costa. Los mercenarios se apropiaron de todo el equipo de los callaquistas. Decidimos iniciar una campaña judicial y a través de los medios explica Caviasca. En tanto, los abogados de FIPCA ya presentaron avias corpus para que se les dé seguridad e inician denuncias penales. ¿Te das cuenta con piraloco lo que está pasando en nuestro territorio? Y mientras tanto, vos estás boludeando con la televisión. Gracias por ver este video y si te duele tanto la Argentina como a mí, por favor compartilo.